La historia. ¿Hace cuánto está en la calle usted? Yo estoy de 20 años, por allá no será, 20, 25, por allá. ¿20, 25 años? Sí, por allá, por la fuga. Hasta el año... Trabajé con usted la gáspera, al policía, al pelle. ¿Usted estuvo siempre acá en Neuquén? ¿Estuvo siempre acá en Neuquén? Café, café, sí. Ustedes comprar cafés, buenos pastos. Ahora chusmeamos a ver si hay cafés también. ¿Usted siempre estuvo acá en Neuquén? Sí, en Neuquén, en Valle Blanca, sembramos ajos con los muchachos. Éramos religiosos, éramos religiosos. Estamos allá en la Quinta, en Medellano. De la Juic, de Punta, hasta por allá. Y justo tenemos un pastor ahí, de Bolímpa, de Militar. Ellos son argentinos, en la Oveca, en la Oveca, en la Oveca. ¿Y recibe ayuda usted? ¿Eh? ¿Recibe ayuda en esta época? Sí, ellos son crianceros. Crianceros. Crían elementos, animales. Cotentan ellos. ¿Café no tiene? Acá hay maravilla. ¿Café así? ¿No tiene café? No tiene. Ajá, no tiene elementos. Ahora averiguamos. Ahora le buscamos. ¿Se acuerda cuántos años iba en la calle, señor? Cuántos de frío. ¿Cuántos años iba en la calle? Ya, 20, 25 por ahí. 20, 25 años. ¿Y qué ya tiene? Trabajaba en la chacra. La poda, se le meteaba la poda, cachada. Colazamos por allá, con 2B, caballero. ¿Cómo trabaja? Igual que el caballero hay. Ese camión nos compró el muchacho en la empresa. Señor, ¿y usted recibe ayuda? Dice, ¿dónde está durmiendo? ¿Está durmiendo en la calle? ¿O duermen en algún hogar? En la calle. Protento por allá. Y todo, superquició. Antes no había auto. Motos ahí. Se llenó de telarana. Uno le da rabia. Los cabros, la gente. Un poco. Colazo. ¿Familia tiene? ¿Eh? ¿Familia tiene? Familia. Allá en Roca tengo familia. Ajá. En Roca, por allá. Un muchacho vino allá en avión. Muchacho, un empleo. Eso que reparten elementos, agujas. Ese empleo tiene... ¿Y habla con sus familiares? A ver, en la Roca, establecimientos, canales. Allí, ahí, o sea, estaba. Un primo allá. Vino a jugar al llá, a Meloniana. El bar, el muchacho. Y no obstante, ese iba allá. ¿Y usted de dónde? ¿De Chile, me dijo? No van allá, se corren balas, se corren. Sí, yo lo... Ves que tienen campo allá, lo mabuchen. Ajá. Abandonan la familia, se enamoran acá, cambian de volazo. Y se le dan por aquí, por allá. Señor, ¿cómo es su nombre? Jaime. Jaime. ¿Usted es de Chile, Jaime? Sí, soy chileno. Provincia Cautil. ¿De qué lugar? Cautil. Ajá. Paré en la casa. Ajá. Paré en la casa, por ahí. ¿Y usted está bien así en la calle o le gustaría estar durmiendo en un lugar cerrado, comiendo? Era bachélico, allá yo, allá azul, ahí Panamericana. Después hay cerro, enorme cerro. Hay alguien a la mitad de un cerro que tenía en el punto cuando era bebé. Por acá, por acá, tengo un hueso salivo. Un hueso, soy inválido de una pata. ¿Es inválido de una pata? Sí, marido, me pague el pie. ¿Le cuesta, no pude caminar? Sí, uso este batón. Ajá. Uso batones, varios batones lindianos. 41, un norteño, me quemaba por acá, con esos elementos, boca, lo deja cortado, lo pone por acá, lo ata, lo tengo atado. Dos meses, no va tan locos, elementos, por acá. No va tan por aquí. Ahí tiene un café, güey. Sí, también, güey. Cuidado que estamos de tomar. Ajá, bueno, gracias, güey. Es un único mate que tenía. Ajá, bueno. Bueno, señor, ¿y se acercó la policía recién lo iba a ayudar? Eh, sí, son conocidos. Conocidos, allá les trabajaba uno. Pero ya se llaman. Pero vienen y lo ayudan, ¿se va a dormir a algún lugar? Sí, eran cazapán, ahí en la segunda me dieron cazapán. Así, bolsa. Pero, ¿tiene dónde dormir? Papá, levanté esos elementos y me los llenaron con conserva, estos elementos. Ahora, Jaime, le dan comida, pero ¿tienen dónde dormir? Sí, ata la manita, gracias a Dios. Y se desimarran mejor, andan llorando. ¿Para dormir tiene, señor? Para dormir puede ser una... Una... Una frazada, livianito. Pero no duermen una... Los evangélicos me llevaban allá una frazada. Pero sí en la calle. Bueno. Gracias, eh. Bueno, por allá se llevó acá.